Proyecto de acuerdo al Consejo que declara en emergencia y en reestructuración administrativa y orgánica la Municipalidad de Miraflores por el término de 90 días calendario, en cuyo plazo deberán adoptarse y dictarse las posiciones necesarias para adecuar la estructura orgánica a las necesidades y objetivos institucionales de la actual gestión municipal. Y siento que no estamos en ninguna de las causales. Si la Municipalidad fuese una empresa estaría en quiebra. Obviamente los bancos se están acercando a la Municipalidad, hay cuotas incumplidas desde el mes de noviembre y lo que necesitamos es una reacción de parte de todos. Pero la proporción entre la deuda y los ingresos sobrepasa todo lo esperado. Es decir, considero coherente la reestructuración y el tema económico que ambos están combinados y por ese motivo, esa combinación de situaciones son las que debe generar la declaratoria de emergencia. Haciendo un corte real al día 31 de diciembre, tenemos deudas por 53 millones. ¿Por qué se producen estas deudas? Se producen básicamente por tres factores. Los gastos son mayores a los ingresos. Ha habido también un elevado nivel de deuda bancaria a corto plazo. Lo cual, evidentemente, ha generado también algunos problemas de liquidez. O sea, se solucionaba la liquidez y de nuevo volvíamos a entrar en el tema porque había que pagar altos intereses financieros. Los proveedores están en pago. Tiene una relación de proveedores en pago. No hay que ser muy inteligentes para darse cuenta cuáles son los primeros proveedores que están en pago. Que ya se nos han acercado y que, felizmente, hemos generado confianza con ellos y credibilidad para que no corten los servicios esenciales. ¿A qué me refiero? Limpieza pública. ¿Cuál es? Petramás, Barredo de Calles. Desde septiembre no se le paga. Relima, desde septiembre tampoco se le paga a Relima y nos recoge la basura a todos. Señores, esta es una crisis seria. Podrán votar como quieran, pero se marcará la línea de quiénes son los comprometidos con la municipalidad y quiénes no son los comprometidos con la municipalidad. Queda luego con la causa. Los que estén a favor, que levanten la mano. Los que estén en contra. Abstenciones. Gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que da inicio al proceso de auditoría de gestión en la municipalidad de Miraflores, periodo 2007-2010. Acá lo que se necesita es que el ente competente realice la auditoría. Ustedes pueden ordenar la auditoría, pero la que tiene validez completamente es la contraloría general de la municipalidad. Lo que nosotros estamos queriendo hacer es justamente dar inicio a un proceso de auditoría formal. Totalmente de acuerdo en que todo esto debe ser investigado, que debe ser aclarado, que los vecinos deben de saber esto. Podríamos pasar al voto. Lo que tiene acuerdo sobre el que levanta la mano, aprobado por unanimidad. Proyecto de renanza que suspende temporalmente la recepción y tramitación de solicitudes de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios, ante proyectos de edificación y licencia de edificación en todas sus modalidades, así como los procedimientos administrativos vinculados a ello. Es importante paralizar durante este tiempo la entrega de certificados de parámetros para poder ordenar nuestras propias normas. Es importante que nos sepan que el certificado de parámetros tiene una duración de 36 meses. Los empresarios, los constructores que ya iniciaron y que ya tienen un anteproyecto en marcha, eso seguirá su trámite. Y solamente aquí, hasta antes de aquí, que hoy inicio a la ordenación. Es un plazo máximo, máximo, de 60 días. Yo creo que se tienen que hacer todos los esfuerzos para no llegar a ese máximo. Que se pueda reordenar, dando una muestra de eficiencia, en un tiempo menor a eso. Al voto, lo que estén a favor, si no quieras levantar la mano expresando este voto en señal de conformidad. La cuestión en contra. Saludando el voto de acuerdo de la actitud de los dos. Saludando su voto. Aprobado por mayoría.